pero sí necesito saber qué queda en esa oficina o que de qué es la oficina porque ahora la hijueputa presentación estaba completa no faltaba nada y se pecaron de eso y allá tienen a campos cogido las huevas que porque que hay ahí que como nosotros no hemos averiguado que no sé qué